¡Hola, Morsifan! ¿Cómo están? ¡Hola, Morsifan! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y vamos a hacer nosotros el tag del youtuber Hipócrita. Es un video dedicado para Jojo Siwa. También dedicado para distrojeros y más. Saleros y tiene campos. Amigos Juguetes, Casimanualidades Leslie. Y mi Distroyera, Casimerita Freeday. Señor Checo, Alicia Edich y María Vasquez. Es una colaboración con Casikits. ¡Hola! ¡Suscríbete a su canal! ¡Hola, Morsifan! ¿Cómo están? Estoy aquí con mi mamá. Vine a hacer ejercicio. ¿Y qué crees? Estoy esperando a que llegue mi paquete. ¿Qué? No llega Félix. Espero que ya llegue. Porque yo quiero mi ropa. Yo quiero estrenar, Morsifans. Ahora sí, mamá. Vamos a empezar con el tag, por favor. Este video es muy especial porque va a salir Casimami Morsi. Yo lo quiero mucho. Es la primera vez que interactuamos con las dos youtubers. Morsifans. Bueno, yo soy un super youtuber. Me llamo Churrotuber. Y ella es Morsifans. ¡Hola, Churro! Ya déjala hablar. Ahora sí, vamos a empezar. Pregunta número uno. Churro, ¿has bloqueado usuarios? ¡Hola, Morsifans! ¡Todas me aman! ¿Y tú, Morsifans? ¿Te ha tocado bloquear usuarios? No, Churro. Yo no he bloqueado ningún suscriptor porque a todos los quiero mucho. ¿A aquella churro le tienes envidia, Morsifans? Ay, Churro, pues la verdad de envidia no le tengo a ninguno. Solamente tengo mucha admiración por el gran y hermoso trabajo que hacen. Y pues admiro a mejores juguetes y a historias de juguetes. Y bueno, ahorita seguimos, Morsifans. Ya vámonos a la casa. ¡Ay, ya llegamos! Y aquí está la ropita. Mira qué bonita mis trajes, Morsifans. Ya me los trajo FedEx. Muchas gracias, chavos. ¡Los quiero! Churro, yo pienso que te vas a vestir mientras. ¡Wow! ¡Qué hermoso te ves! Y bueno, ahorita seguimos con el tag. ¡Miren, Morsifans! ¡Me veo súper guapo! ¡Ahora sí puedo seguir con el tag! ¡Para que me vean súper hermoso! Y a ver, Churro, ¿tú le tienes envidia a algún youtuber, a algún usuario? Pues no es envidia, pero a veces a Cancuncita porque tiene muchos suscriptores. Y también un poquito a Gusafio. Ese Gusafio se pasa. Churro, no te debes de enojar. Ellos tienen derecho a que sean muy seguidos y muy famosos también. A ver, Churro, ¿ha respondido malos comentarios? No, Morsifans. Es que todos me quieren mucho, me adoran. ¿Y tú, Morsifans, te ha pasado? Pues alguna vez me ha tocado responder algunos comentarios que son malos, pero nunca respondo con groserías porque a mí no me gustan las groserías, Churro. ¿Cuál es tu video favorito de los de tu canal, Morsifans? Pues, Churro, te de decir que tengo dos videos favoritos. El primero es Todos Somos Mexicanos, pues está hecho con muchísimo sentimiento, muchísimas emociones. Y el otro es La Noche Mexicana de los Casimeritos porque es muy divertido y está muy bonito y está muy completo. A ver, Morsifans, ¿cuál es tu video que te da más vergüenza? Pues, no es que me dé vergüenza mis videos, pero al principio sí me fallaba mucho la edición, la voz, pero pues ahí la llevamos y vamos poco a poco mejorando. ¿Has tenido peleas con otros usuarios, Morsifans? Me apena decir, Churro, que a mí no me gustan las peleas y pues no, no he tenido peleas con ningún usuario. Si tuvieras un control, ¿qué cambiarías de la historia de tu canal, Morsifans? Pues, mira, Churro, ha sido una gran y hermosa experiencia tener mi canal, pues lo único que cambiaría sería la edición y la definición de algunos videos. ¡Morsifans, no metes a YouTube que les hayas copiado o que admires! Ay, Churrito hermoso, a mí no me gusta copiarle a nadie. Los canales que también me gustan podrían ser Pintacolorines Juegos y Juguetes, Cat Juguetes y la enfermera Tania. ¡Ya vamos a terminar, Morsifans! Ahora sí, la número 9. ¿Has criticado en los comentarios de algún video que no te haya gustado? Pues mira, Churrito, no me ha tocado criticar ningún video, la mayoría me gusta y nunca he dado un dislike, porque valoro el trabajo de cada YouTuber, pues es un gran esfuerzo hacerlo. ¡Pregunta 10! ¿Tienes otra cuenta para hacer lo que no te atreves en tu canal principal, Morsifans? No, Churrito, solamente tengo este canal vigente y no me atrevo a tener otra cuenta secreta y pues estoy limpio. ¡Ya lo sabía, mamá! ¡Por eso te quiero! Y ahora te toca nominar unas personas, mami Morsifans. Pues yo nomino al que quiera hacer el tag que lo haga. Y ahora sí, me despido, Morsifans. Espero te haya súper encantado esta nueva versión del tag del YouTuber Hipócrita. Y bueno, aquí no somos hipócritas, aquí los queremos a todos. Morsifans, ¿has sido un honor tenerte aquí en mi show? Te quiero mucho, Morsifans. Te quiero, mami. Morsifans, si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte. ¡Te quiero! ¡Morsifans, si me gustó el video!